La Copa del Mundo ya está en Catar. El codiciado trofeo regresó el domingo al país anfitrión del Mundial de Fútbol después de seis meses de gira mundial. Vamos a ver grandes partidos, vamos a ver partidos intensos, de muy alto nivel. A una semana del inicio del torneo, las selecciones comenzaron a llegar al Emirato y también los fans. Es la primera vez que estoy viviendo en un país donde es la sede de la Copa del Mundo y mi país es el que inaugura el torneo. Se siente muy emocionante definitivamente. Esta es la mayor fiesta de la historia de los mundiales y vamos a marcar presencia aquí en Catar y si Dios quiere vamos a salir hexacampeones del mundo. Todo está listo en el Emirato a una semana del partido inaugural entre Catar y Ecuador el 20 de noviembre. El pequeño Emirato espera la visita de un millón de aficionados en las próximas semanas y para evitar que falten plazas de hotel en el país el más pequeño en organizar un Mundial de Fútbol unos 10.000 visitantes se alojarán en tres enormes cruceros. Uno de ellos, el MSC Europa, fue bautizado oficialmente el domingo. Y las autoridades aprovecharon para defenderse de las críticas europeas sobre el tratamiento reservado a los trabajadores migrantes, a las mujeres y a la comunidad LGBT+. Con toda la publicidad negativa que estamos recibiendo en la prensa y toda la publicidad negativa sobre mi país, quiero decir una cosa. Doha y mi país, Catar, serán el centro del mundo durante las próximas cinco semanas. Serán vistos por 5.000 millones de personas en todo el mundo. Así que todas estas noticias falsas demuestran que han fracasado. Según los organizadores, ya se vendieron 2.900.000 entradas, de un total de 3.100.000. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar?